Ah, pero era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que se mejor ha terminado todo para que no sufra tu amor Allá atrás No hubieras pensado cuando terminaste con esa sonrisa que me hizo temblar Antes de decir una frase que mi sosa indica y ahora no expresirá Antes de que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad Antes de robarte un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Es que irás matando Dices que me vaya ahora, que no soy aquel mundo que puedo escapar Que vas a soltar mi mano, porque yo conocí a mi libertad Dime quién te da derecho, me tomaste al pecho, quiero te salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que no quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme No querías matando Y no lo puedo hacer Pero es ahora que no me quiere Decirte